Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal y a un nuevo videíto de Arabella. En esta ocasión aquí ya tengo mi caja de la campaña 26 y pues ya la tuve que abrir para entregar unas cositas, pero miren, de este tamaño es como me llegó esta cajita y pues si quieren saber qué cositas me pidieron en esta ocasión, las invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a comenzar, lo primero que me estuvieron solicitando fue esta cremita, esta es crema aclaradora para zona íntima y contiene 75 gramos, así es como viene el envase. También me estuvieron solicitando esta cremita facial y estoy viendo que viene maltratada la caja, creo que yo tengo muy mala suerte chicas en esto, miren, así es como viene la cajita, pueden ver que está rota de este lado, pero pues espero que no pase nada. Voy a ver si puedo checar el producto que venga bien, porque si se ve muy maltratada la caja, voy a checarla aquí junto con ustedes, y pues se ve bien, de hecho trae un sellito aquí la cremita que eso es como que lo que me da un poquito más de seguridad, miren, trae aquí como un pequeño diurex, esta cremita y pues está bien, aunque sea, viene maltratada la caja, pero pues el producto viene bien. Esta es crema facial con concha nácar y contiene 200 gramos, y se ve súper bien el envase como que muy, muy colorido, unos colores pasteles muy bonitos, y pues así es como se ve entonces esta cremita. Me estuvieron solicitando también este lápiz, este es de Sábila, es un lápiz delineador para ojos y cejas, contiene 1.2 gramos, y el color en el que lo solicitaron es como un cafecito, miren. Y pues yo siento que estos lápices vienen de muy buen tamaño, chicas, siento que vienen como del doble de la mayoría de los lápices, la mayoría viene así como a la mitad, creo yo, y pues está súper bien. Siento yo que el tamaño está bien, como les digo, ya habría que checar la calidad, de estos sí yo no los he probado, pero pues yo creo que más adelante me voy a solicitar uno para ver qué tal sale. Me estuvieron solicitando también un labial de los Dark Queen, este labial me lo solicitaron en el tono Sirra, y pues así es como se ve, miren, es como un vino quemado, se ve muy bonito el tono. Y pues estos labiales también salen buenos, de este sí tengo solamente un tono, y si me gusta, a mí me ha salido bueno ese labial. Estuve solicitando esta locioncita para mi hija, esta es colonia con atomizador para dama, contiene 55 mililitros, y pues ella la vio en el folleto y pues le gustó mucho. Miren la cajita cómo es que viene, viene aquí como en forma de un corazoncito, y pues viene como si fueran chispitas de colores, se ve muy bonita la cajita, la verdad sí me gustó. Y pues vamos a ver entonces qué tal el aroma. La botellita viene súper bien, viene de vidrio, chicas, yo me la imaginaba que era de plástico, pero viene de vidrio. Esta cosita la trae al revés, pero miren, su segurito, son dos corazoncitos, y pues así es como vienen. La botellita, bueno, esta es el aroma de delicia bombón, y se ve súper bien como les comento. Tiene así en el estampado de la botellita como los bomboncitos. Y vamos a checar entonces qué tal el aroma, chicas. El atomizador sale súper bien, siento yo que pues sale con una cantidad razonable. Y pues huele, huele fuertecito, pero no así como que empalague. Ay, huele muy rico, chicas. Y pues sí, huele muy rico estas, chicas. La verdad es que sí las recomiendo. Yo me las imaginaba como que un poquito más ligeras de la fijación del aroma, pero huelen rico. Y pues la botellita me gustó muchísimo. Siento yo que se ven muy, muy curiosas estas botellitas. Me gustó mucho. Disculpen el ruido de fondo, chicas, pero andan haciendo algunos arreglos en la azotea y pues se escucha mucho ruido. Bueno, también me estuvieron solicitando un reloj. Este es reloj de pared con sonidos y este me parece que es de animalitos. De este tengo permiso para poderlo abrir, así que se los voy a poder mostrar. Y viene con este plastiquito de protección. Tiene su póliza de garantía también. Y se ve bonito. Y se ve bonito. Es color cafecito, como que simula ser de maderita el marco. Se ve súper bonito. Y miren, así es como se ve este relojito con los animalitos. Y pues se ve bien. Este me parece, sí, utiliza dos pilas. Solamente que lo que estoy viendo es que no trae como tal una tapa donde van las pilas. Viene así como abierto. Y son tres pilas, chicas, perdón, son tres las que utiliza este relojito. Y esta parte de aquí yo pensé que era vidrio, pero no es este plastiquito. Pero pues se ve súper, súper curioso este relojito. Y pues este relojito quiero pensar que viene con sonido. Y pues miren, entonces así es como se ve este relojito de pared. Y pues el pedido, eso ha sido todo, chicas. En esta ocasión había un premio por pasar pedido en ciertas campañas. Y yo pensé que me iban a hacer cansada, chicas, la verdad, como el primer regalo que recibí. Bueno, el primer reloj. Pero no, en esta ocasión sí llegó rápido, así en las condiciones que decían en los flyers. Y pues aquí está, miren. Así es el relojito. Y déjenme les digo cómo se llama. No dice, creo que el nombre. Bueno, dice reloj digital para dama tipo pulsera. Es lo único que dice. Y se ve súper bonito. Bueno, a mí me gustó mucho, chicas, desde que lo vi en el flyer. Y así es como se ve. Miren. es digital, como les comento. Y lo que más me gustó de este reloj, chicas, es que viene imantado. O sea, el brochecito está súper bien porque le puede quedar a diferente talla porque viene así la pulserita. O sea, si tu brazo es pequeño, es delgado, pues, miren, ahí queda. Y es tanto para brazo delgadito o pues para brazo un poquito más gruesito. Miren. Viene súper bien. Me gustó mucho. Y tiene unos pequeños brillitos por este lado. Se ven súper, súper bonitos. La cajita como tal, pues, es digital. Y este lado, bueno, viene todo en dorado. Y como les digo, me encantó ese detalle que viene la pulserita imantada para que le pueda quedar a diferentes tallas. A mí me gustó mucho esa idea. Siento yo que, pues, sí valió la pena haber participado por este premio. Cuéntenme, chicas, si a ustedes igual les llegó su relojito y si a ustedes les gustó o qué tal les parece, chicas. Y pues ya por último me está llegando la papelería. Viene un aceitito nuevo que es de seda capilar y es de uva y dice que va a venir en la campaña 2 me parece. Y pues se ve súper bien. Ya hay que checarlo para ver qué tal qué tal viene. Pero pues yo siento que igual ha de salir bueno y el olor a uva pues de hecho ya está se me se me antojó olerlo. Vienen también este flyer siguen con lo de los tazoncitos y estos contenedores sigue esta promoción y también hay otra que dice es una promoción de los cuchillos incluye cuatro piezas y van van a estar en 29 pesos para nosotras las damas y es para solicitarlo en la campaña 2 así es como se ven estos cuchillitos y pues ya por último nada más tengo aquí el folleto este ya es en la campaña 2 y sigue de nuevo saliendo la portada tal día vamos a ver qué tal viene de promociones en esta campaña y pues eso es todo chicas por mi pedido les agradezco que se hayan quedado hasta este momento aquí conmigo y también les agradezco mucho su apoyo chicas nos vemos en un siguiente videito bye bye